Hola que tal amigos, muy buenas tardes, yo soy Néstale Y yo soy Marco Yo soy Eka Fabricio Contesta jabrón Yo soy César Angelo César, pendeja Pendejo Pero bueno, estamos aquí en su programa Black and White Y pues le queremos agradecer a todos los que nos ven, ¿verdad? Y... La chica más guapa del programa Queremos agradecerles a todos si no les gusten nuestros videos, ¿verdad? Este, yo soy este El patrocinador de... El patrocinador el... Yo soy el hermano de Natalia Monserrat Este, y pues quiero agradecerles De parte de mi hermana porque ahorita anda este fuera Pero esta hermana Este... Pero bueno, ¿qué quieren decirles a ustedes? Este, yo pues este Más que nada que ver nuestros videos y que le digan a sus amigos Que vean nuestros videos y que tus amigos Les digan a sus amigos Y los amigos Y los amigos Pero que nos vean para que gracias a ustedes estamos ahorita ya en el número uno, ¿verdad? Pues sí Y pues sí, esa es otra historia Un saludo a todas las vestidas de Puerto Vallarta Y nos queremos invitar a que no dejen de venir a Vallarta, ¿verdad? La chispita La chisputa La chisputa es muy buena Que nos dejó plantados ahora Pero le queremos mandar un peso La chisputa es muy buena Pero no están dorpiando esos momentos La chisputa es muy buena 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 Cuando salgan a Vallarta Bueno, esto ha sido todo Comenten, comenten Ah, sí, dejo muchos buenos comentarios O malos O como quieran Pero déjenme Así como los dejo Así como dejen ustedes los comentarios Yo les voy a responder Pero bueno Este... Ay, es bueno Ay, gracias chicas Vamos a ver Vamos a ver Nos vemos, bye